Aquel anillo de oro Amarte eternamente, cuidarte y protegerte Hace cincuenta años que mi vida te entregué Aunque podía pagarte todos tus sacrificios Y en mi alma ya no hay nada, solo tengo la fe Y hoy rodeado de mis hijos te repito el juramento Que aunque ya me siento viejo hasta la muerte te amaré Aún percibo el aroma de tus labios Que hace cincuenta años ante Dios yo los besé Hoy, hoy quiero repetir la historia Que mis hijos sean testigos de lo mucho, de lo mucho que yo te amo Aquel anillo de oro que puse yo en tus manos Hace cincuenta años que ante Dios yo te juré Amarte eternamente, cuidarte y protegerte Hace cincuenta años que mi vida te entregué Dios quiso que mi vida te uniera a tu destino Por eso en mi camino yo nunca topecé Y hoy rodeado de mis hijos te repito el juramento Que aunque ya me siento viejo hasta la muerte te amaré Allá vamos Dios Allá vamos Dios Y te lo ganó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El misterio que existía en la selda 27 Fue un alegrán, fue un sueñoso que a los besos daba muy rindes Era el terror y de la selda, que dice maldito a la gran Por el impreso que hay en clava, muere y no lo habrían de sacar El gobierno de Durango, el libro prometía Que al impreso que hay encerrada, que amaneciera con vida A la calceta yo nombré, por el año del 80 Y pidió que lo encerraran en esa maldita selda Pedro Rojas era el hombre al que le tomó su turno El misterio que existía en la selda 27 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 El misterio que existía en la selda 28 El sortneo que existía en la selda 24 En fin, la selda 28 En fin, su немножito Pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Como su pequeña muchacho He sabido arrancarme Me gusta las goliadeas Las carreras de caballo De esta rosa de chaparrera Tirar de rienda a mi baño Necesitamos la ranchera El santo que no falló ¡Hijo, hijo! Corriendo por los caminos De la polisatera ¡Hijo, hijo, hijo! De la polisatera Corriendo por los caminos De la polisatera ¡Hijo, hijo, hijo! 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 Escucha, cantante Necesitamos la voluntad de casa ¡Pero, chico, hijo! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! Cuando estaba tonto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba tonto de ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Si esa banda reguete linda yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que va voy a quedar Si esa banda reguete linda yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que va voy a quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Para ustedes esta fiesta, por supuesto, es especial, para los señorones, está conmigo 50 años, el aniversario, un abrazo, gracias por hacernos parte de estos magros eventos, por supuesto, y claro que sí, compadre. A todos ellos, compadre, y sin ellos no estaríamos aquí presentes, compadre, y por supuesto, compadre, a ustedes que lo hacen posible, y que se dan cita, y que sigue y sigue llegando, para ustedes allá atrás, vengase, vengase, vamos a bailar acá de este lado, acá por el restaurante, también tenemos mucho espacio todavía, compadre, para todos y cada uno de ustedes, compadre. Vamos a seguirle enviando temas, hay para que le bailen de todo un poco, compadre, pero ahí están pidiendo también, ahí, cumbiasitas, ahorita les vamos a dar las cumbias por ahí de primero, claro que sí, compadre. ¡Promiemos! ¡Los invitamos a todos a la pista, compadre! ¡SUT! ¡Los invitamos a todos a la pista, compadre! ¡Los invitamos a todos a la pista, compadre! ¡Bol! ¡No! ¡No! ¡Os invitamos a todos a la pista, compadre! ¡Vamos! ¡P нет, no! ¡Sí, García! ¡Hebú! ¡Los invitamos a todos a la pista! ¡Habrán a todos a la pista, compadre! ¡D tror que sí, es verdad! ¡B習amos a todos a la pista, compadre! ¡No! ¡No!Оvarez a ti, rapar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El día de hoy, compadre, esta noche Pero mi compadre Junior, claro que sí, compadre Para los otros especiales, claro que sí, compadito ¿Cómo no? A la racita, el bonitito A la racita, el bonitito A la racita, el bonitito Claro que sí, compadito Aún se viene un bonito bolero Para mí, muy especial Para los festejados El tema de recuerdos, ¿se lo enviamos? A la racita, pero no Eso, vamos a enviar por ahí algo en especial Para la gente que nos acompaña esta noche Ahí, a la gente por allá también de Palmas Santas Comadito, por allá andaremos próximamente A todos ustedes en esta noche Muchas gracias por acompañarnos Vamos a enviar un bolero para nuestros clientes en esta noche Para los señores en su 50 aniversario En esta noche queremos que lo bailen con nosotros Se llama Baya, que se vaya Lo bailamos Y lo bailamos en esta noche, dice Baya, que vaya Y que se vaya Al robo que no le quiero Baya, que vaya ¡Gracias! 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 ¿Verdad? ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguemos, seguimos! ¡Que nos sigamos bailando y disfrutando! ¡Fordana noche en la Surfing! ¡Fordana, Dominiciana, rancita, bailate! Porque luego vas a querer bailar a las 1 de mañana, ella no conoce, pero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tratar? ¿Qué? 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 Y ella me decía Y mucho me quería Y ella me curaba Que mucho me amaba Me fuiste aquella noche Desde que volvería Pero eso no volvieron Mis noches tristes y frías Música Soy como un lobo herido Aullando en la montaña Desde que tú te fuiste Y mi rumbo está perdido Y se me fue en la mañana Soy como un lobo herido Que no encuentro la calma Y cuando madriquera Donde la ve de su herida Y donde murale su alma Todas piensas que lobo Cuando huyes por furia Y tuviera que haber Y llorando es como duela Y sus venas a la luna Soy como un lobo herido Un animal perdido Y ella me encuentra camisa Porque sabe que nunca Ha de cerrar su herida La voz de mi aades Está conmigo De duele ¡Vamos a la cera Uno, dos, tres, siete Guarda la bomba Una, dos, tres, siete cuando yo te corote, cuando yo te corote, cuando yo te corote, la luna fue su pintote, hoy se pasó el juicio coche. Casero Estaban en el estado cuando llegó a su pilote Estaban en el estado cuando llegó a su pilote Y llévenlo en su marfaro, coro de agujero comprado A un caro con su dinero, hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero y los pasos con mañero Hoy se casó el win de la coche Por una loca famosa, la boda la celebraba A ella por la rumorosa, la boda la celebraba A ella por la rumorosa La boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote Estaban en los rojolotes, cuando viene su solote Estaban bien borrachotes, cuando llegó a su pilote Y cuando llegó a su pilote Y cuando llegó a su pilote Y cuando llegó a su pilote Hoy se casó el win de la coche Por una loca famosa, la boda la celebraba A ella por la rumorosa La boda la celebraba A ella por la rumorosa La honda de la juventud Casi la boda la comachte Boca, lo que van a ir por la nuca Si tienes cabello Esas cabello La forma de. Getting so узados La gana de la�ividad La sinviembre Laissements Esa cabello ¡Gracias! 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 El señor de Cristina, el señor de Costa, por haberse quitar El discurso de Inversario, que deseamos lo mejor Rodríguez, el señor Mi voz siempre ¿Y quién me lo quitará? Y solamente en el cielo me lo quitan Mi gusto de él De una parte jovencita Y no queso, y no queso Y que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, que yo te debo Seguir amando mi gusto de él Pero chaparita, que yo te debo Seguiré los pasos antes de Y no queso, y no queso Y que al cabo mi gusto es Déjala de latir, porque tú y yo no estás en mis sueños Y pobre mi corazón Déjala de latir Pobre mi corazón ya lo tiene bello ¿Por qué podrá buscar? ¿Por qué podrá buscar? Pobre mi corazón Que te viva feliz Y agradecer Pobre mi corazón, déjala ver a ti Pobre mi corazón, ya la tiene bello Ya no podré cantar, más por el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, déjala ver a ti Pobre mi corazón, ya la tiene bello No te podré buscar, por algún corazón Y me lo que tú mismo deseo Pobre mi corazón, déjala ver a ti Pobre mi corazón, ya la tiene bello Pobre mi corazón, ya la tiene bello Pobre mi corazón, ya la tiene bello Seguimos, seguimos, seguimos Semiéndole encima, para ustedes Hístanlo, eso, eso Hoy nomás, pero qué bonito Nos sigue bailando toda la racita Acá este color, que se lo vemos Y ya va, Pobre mi corazón Ya no podré cantar, más por el corazón Pobre mi corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, déjala ver a ti Pobre mi corazón, ya la tiene bello Pobre mi corazón, déjala ver a ti Pobre mi corazón, ya la tiene bello 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 es el tag, compadre, desde las 9 así que mejor ya vengase, compadre, a cerrar, compadre, chido rebailar lo que nos queda, compadre porque nos vamos por ahí a las 2 de la mañana y queremos que nos disfruten con sus amigos del grupo tremendo como debe de ser, compadre, en serio claro que sí, compadre pues ya la racita por ahí que viene por allá, compadre, de cedros compadre, vieron si hay que ganar, claro que sí por ustedes, claro que sí ¿cualquiera, mi compadre? a la raza de San Ángel, compadre muchas gracias por acompañarnos nuestros amigazos vienen a zapatear compadre, vengase a bailar con nosotros ¿cómo, compadre? ¡ah, compadre, les faltan bailadores allá las primas, ¿vale? acá, compadre, mira, aquí tenemos como 5 báilalo, báilalo, báilalo tira con todas sus ganas tírales a ser ganador tírales a más enemigo tira, tira, matador con plena del tesorón el mundo lo comprobó si se han aniquiado dudé si se pudo matador ¡ah, wah, wah, wah! la recita de San Ángel la recita de San Ángel mira nomás, mira nomás como índolo a laỡ combate el esólo a laize la recita de San Ángel y la recita de San Ángel Era por todas sus ganas, era el hacer ganador Era el amargo enemigo, era tirabatador No llenaré el tesoro, el mundo lo comprobó Fui que a mí que no dudé, si se pudo matador Fui que a mí que no dudé, si se pudo matador Fui que a mí que no dudé, si se pudo matador Tira por todos sus ganados, tira el acercador, tira la cuerda en el limón, tira el tiramando de la hicancan, volcamos camino a l check, tira el acercador, tira el actiacador, tira el acercador esta mujer que me voy a extrañar me di que la presa unida que si me lavo el baño me di que la presa unida que si me lavo el baño me di que la muy larita te quiero estar al baño no me dejes de temprano porque tarde hace daño me di que la presa unida que si me lavo el baño me di que la presa unida una tona y otra tona un poesito de aguacate una tona y otra tona un poesito de aguacate si te guardes la barra no le sueltes el mecate si te guardes la barra no le sueltes el mecate cuando me enseñaré el libro de varios modos cuando me enseñaré el libro de varios modos cuando te empecé a querer me amaneceron todos porque mi cosa no sabe como se tolera los dos que se tolera los dos que es todo pero bien bonito, con tus amigos de grupo tremendo te lo enviamos a los aparentes por aviso ya de esta manera Roca, roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tomó Roca, roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tomó Roca, roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tocó Roca, roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca, roca y por eso te tocó Roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca y por eso te tocó Roca, roca la llego a que te tocó Roca, roca la llego a que te tocó y en cuanto me levantaron comenzaron a gritar roca, roca, roca la lluvia que te tocó roca, roca, roca la lluvia que te tocó Porque yo lo bailo de punta y calor Que son del baile que muy bonito son Porque yo lo bailo de punta y calor Porque no hay bonito Que son sonetes, que son sonidos Que son del baile que Unos para adelante y otros para atrás Que el tema lo baila y mal demostrará Que son del baile que muy bonito son Porque yo lo bailo de punta y calor Que son del baile que muy bonito son Porque yo lo bailo de punta y calor Que son de sonido, que son del baile que Unos para adelante y otros para atrás Que el tema lo baila y mal demostrará ¡Vamos! 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 Que son del baile que muy bonito son Que son de sonido, que son del baile que Unos para adelante y otros para atrás Que el tema lo baila y mal demostrará María y yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María y yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María Que dirá la gente, que dirá Si te ven bailando, que dirá Que dirá la gente, que dirá Si te ven bailando, que dirá Amable señores, amable Quien te pone lo mal en tu canción Zumba, 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 zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré ¡Vamos! ¡Vamos! María 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 Qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María Máme la cintura María ¿Dónde estás bailando? Tu pelo sin cara y te espuma María ¿Dónde estás bailando? Pero María Que dirá la gente, que dirá Que dirá la gente, que dirá Si te ven bailando, que dirá Que dirá la gente, que dirá Que dirá la gente, que dirá Si te ven bailando, que dirá Amable señores, amable Que me pone lo mal en tu canción Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba María, qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a mirarte María, mueve la cintura María cuando estás bailando María cuando estás bailando María cuando estás bailando V bénашira Que dirá la gente que dirá Si te ven bailando, que dirá Que dirá la gente que dirá Si te ven bailando, que dirá Amable señores, amable Que me pone los cantos Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Que va a amanecer Manolito Barrio Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Que tenga el cuello cardiente, que el ambiente está empezando Quiero amanecer Manolito Barrio Yo soy Manolito Barrio, Manolito es baratero Yo soy quien canta de noche a todos los tamboreros Anoche, anoche soñé conmigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa y cosita lenta Mamá soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas Y que después de dormir, volveré con ver pa' bailar mi vida Llamo en otro cuerpecito, bailando ese meneíto Yo sé que tú me dirás la cosita lenta mamá Porque no me das un beso, mi vida Con beso que salga del corazón Porque no me das un beso, mi vida Con beso que salga del corazón Anoche, anoche soñé conmigo Soñaba con cosas bonitas, que cosa maravillosa y cosita lenta Mamá soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas Y que después de dormir, volveré con ver pa' bailar mi vida Está bueno tu cuerpecito, bailando ese meneíto Yo sé que tú me dirás la cosita lenta mamá Porque no me das un beso, mi vida Con beso que salga del corazón Porque no me das un beso, mi vida Con beso que salga del corazón No me das un beso, mi vida No me das un beso, mi vida No me das un beso, mi vida Para la familia Contreras Torres, saludotes Familia Díaz Torres, para la familia Torres Martínez La familia Torres de la Cruz Familia Torres Rodríguez La familia Zapata Torres La familia Torres Martínez Y la familia Torres Armendares Y también, muy especial para Lucía Torres y la gente de Veracruz Que anda con nosotros, saludotes especiales para ellos Que parten de un grupo tremendo, claro que sí Claro que sí, compadito Que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer Tratándose de cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Viejo, viejo Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas Y conmigo gozas Y conmigo gozas Que me dan No quiero Conmigo gozas Y conmigo gozas Y conmigo gozas que no has gozado que no has gozado y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!